Lo primero, para aclararlo, fue atender a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que desde el principio están en hospitales COVID, los que están salvando vidas, arriesgando sus vidas, porque al inicio, cuando no teníamos la vacuna, desgraciadamente, algunos de estos médicos, enfermeras perdieron la vida. Ya casi terminamos de vacunarnos, en segunda dosis, a todos. Lo segundo son los adultos mayores. Terminando con adultos mayores, vamos a destinar como una semana, 10 días, a vacunar a todos los trabajadores de la educación con la vacuna CanSino, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas, no solo maestras, maestros, sino todo el personal que tiene que ver con un centro educativo. El 15 al 20 de este mes. Y vamos a iniciar la vacunación de la población de 50 a 60 años. Terminando con este sector de población, bajamos de inmediato de 40 a 50. Entonces, yo entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos nos va a ayudar a todos. Es un plan que se aplica con el principio de igualdad. Aquí no se le da preferencia a nadie, ni al presidente que le dio COVID y que pudo vacunarse. Y aquí también aclaro que necesitamos tener vacunados los maestros porque urge el regreso a clases presenciales. ¿Ha descartado definitivamente la apertura de un proceso de vacunación para el personal médico privado? No, no, porque si te digo está descartado, ese va a ser el titular de reforma de mañana. ¿Pero entonces van a tener que esperar? Que nos esperen. ¿Hasta que les toque por edad? Hasta que nos toque a todos. ¿Entonces está descartado? No, bueno, esa es su interpretación. Pónganlo así. Pero yo lo explico de que va poco a poco. Con reforma no podemos. Nos esperen porque los vamos a atender a todos, nada más que se está definiendo una estrategia. ¿No cree que el gobierno es el que se esté echando encima a los médicos no vacunándolos a pesar de que tienen contacto con pacientes con COVID? No, no, nosotros atendemos a todos y nos guiamos por lo que nos dicen los especialistas y lo que más nos importa es salvar vidas. Y si se trata de recibir presiones, pues estamos acostumbrados a enfrentar a grupos de presiones. Lo más importante es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia.